El fin de semana se la pasa bien vestido Vida sabrosa la que lleva este señor Manuel Manga, el faraón Se pasa noche y día tomando trago Rodeado de mujeres no trabaja Se emborralla costilla de sus amigos Y por ahí dicen que es un mantenido Ayer lo vi pasar por la esquina Estaban tomando y enseguida se pegó Sin permiso cogió la botella Dijo tranquilo que la otra la pago yo Correro flojo, no se ha tan descarado Correro flojo, salve y busca trabajo Correro flojo, ábrete de la mesa Correro flojo, pa' ti ya no hay cerveza Agarre la botella Que allá viene el correro De pronto se la lleva Y nos deja un chispero Agarre la botella Y coja bien la fría Correro, correro Esa cerveza es mía Correro flojo, ábrete de la mesa Correro flojo, pa' ti ya no hay cerveza Sofía y ya no hay cerveza Sofía y Chacón Saca la botella Saca la botella Hasta ahorita, baby El correo cuando pide la cuenta Se hace el borracho O se hace el dormido Vive en Palabaca Se va y luego regresa Ese es mucho HP tan mal Amigo Ayer no vi pasar por la esquina Estaban tomando y enseguida se pegó Sin permiso cogió la botella Dijo tranquilo que la otra la pago yo Correro flojo Dos ya están desgrao Correro flojo Salve y busca trabajo Correro flojo Ábrete de la mesa Correro flojo Pa' ti ya no hay cerveza Agarre la botella Que allá viene el correro De pronto se la lleva Y nos deja un chispero Agarre la botella Y coja bien la fría Correro, correro Esa cerveza es mía Correro flojo Ábrete de la mesa Correro flojo Pa' ti ya no hay cerveza